Tú escuchas, Candelazos Tropicales El corazón, el corazón, el corazón no se puede regalar El corazón, el corazón, el corazón no se puede regalar En muchas canciones dicen, te regalo el corazón No se puede regalar porque hasta viene el ladrón El corazón, el corazón Tú escuchas, Candelazos Tropicales El corazón, el corazón no se puede regalar El que da su corazón, ligerito que lo engañan Yo siempre lo doy con baña y quiero un poco despacito El corazón, el corazón, el corazón no se puede regalar El corazón, el corazón, el corazón no se puede regalar Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales El corazón, el corazón, el corazón no se puede regalar El corazón, el corazón, el corazón no se puede regalar Candelazos Tropicales Candelazos Tropicales